Por ahí pasa la cosa y por eso que yo creo que este tipo de conversaciones que vos nos ofreces en una mesa abierta tiene demasiado valor. Se le podría invitar a un parlamentario, ¿verdad? A que venga acá y que diga por qué se asigna eso, ¿verdad? Creo que ahora quieren hacer unos parking para los vehículos. ¿Por qué no le invitamos a Carlos Soler, que es uno de los que propone esto? Por favor, adelante. A lo mejor puede explicarnos por qué propone una cuestión así tan diferenciada o creo que Magdaleno Silva o no sé. Pero quizá habrá algún elemento que nosotros como ciudadanos... No, me gustaría mucho que recibirle a Magdaleno Silva, ¿verdad? No, es cuestión de que nos digan por qué ellos creen. Bueno, esa es una opinión personal, ¿verdad? Sí. Que creo que todos los compañeros acá de la televisión están de acuerdo. O alguno de los parlamentarios, a alguien que nos explique por qué ellos creen que tienen que recibir una jubilación a los 5 años o a los 10 años. ¿Qué les diferencia de un ser humano normal? ¿Por qué son diferentes? El argumento, o sea, uno de los argumentos que se conocen en forma así general, se basa en que el tipo de trabajo que ellos hacen o el tipo de esfuerzo mental que ellos hacen, es como si vos tuvieras que indemnizarle porque envejecen en 10 años, envejecen 20 años. Entonces, esa es la idea que se tendrán. Claro, claro. Eso es lo único que... Ahora... No, pero con ese criterio, ¿a la gente que hacemos trabajo intelectual tendríamos que indemnizar, por ejemplo? Sí, pero eso no se sabe, pues. Bueno, lo que pasa es que el trabajo de los particulares, que somos los microbios, no es importante, sino solamente aquel trabajo del que está haciendo en el Congreso que lo está haciendo algún diputado, algún senador. O sea, evidentemente hay algunas excepciones rarísimas, así como seres de otro planeta que, bueno, hacen un trabajo realmente bueno. Lo que pasa es que al final pasa lo que pasa en todas las empresas privadas también, con el sector público, de que ingresa un grupo, por ejemplo, este nuevo grupo que va a ingresar. O sea, yo creo que como quedan 26, me parece que son 26 los que quedan, de los diputados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasará con los nuevos? Porque son los 26 los que se van a encargar de destruir a los nuevos, ¿me entiendes? Esa es la idea que tiene la gente en la calle. Yo creo que en realidad ahí es... yo espero que los nuevos puedan escuchar, aunque sea el primer año, porque hay cosas urgentes de tratar. El tema de la movilidad ciudadana es un tema ya demasiadas veces aplazado y con criterios así muy traídos de otros lugares o no sé dónde. Bueno, hay que seguir aplazando, no importa. Hoy se llama Metrobús, sí, pero no importa. Están las empresas de los amigos que hay que cuidar. Las empresas, ya sabemos a qué nos llevan estas empresas chatarrizadas, cómo están. Sin embargo, ellos van a seguir postergando hasta donde aguanten la presión de la ciudadanía para no tratar el Metrobús. Que todos dijimos, ya se logró el Metrobús eléctrico. Si tenemos energía eléctrica, ¿por qué no utilizar en eso? Claro. Bueno, y si queremos el ITV, está bien, queremos el ITV. Bueno, tu motor no está funcionando. Hay un compañero del grupo que dice a toda costa, bueno, que se cambie por motores eléctricos. Bueno, son todas ideas que van surgiendo de la discusión. Pero que necesitamos que los nuevos parlamentarios que entran acusen recibos. A lo mejor usamos la plaza para poder hacerles una charla con ellos o en algún espacio. Pero si están dispuestos a escuchar, porque si no todo el esfuerzo mental que ellos hacen, que yo creo que no es tal, discúlpenme. Pero yo creo que serán de los 125, si son 10 los que trabajan y hay que agradecer. El resto se dedica a viajar por el mundo, a ver hasta televisiones plasmas que tienen que tener ahí en su oficina. Rosa, Rosa, ¿cómo se hace para ser parlamentario? De salar. Claro, no. Terrible. La bola de... ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Ya que Rosa no te dejó hacer el inicio del segundo bloque, entonces hacer el cierre ahora del bloque final para vernos en el próximo sábado con un parlamentario. ¿Puede ser? Fantástico. Sería lindo, sería lo ideal. Acá, de hecho, las observaciones que tenemos nosotros son definidas desde el punto de vista normal. O sea, nuestra perspectiva es siempre dentro de la cancha. Las otras, ya sea de la parte política, o sea, de la gente del parlamento y otro tipo de autoridades, digamos, siempre es de arriba, ¿no? Es de preferencias o situaciones mucho más específicas, ¿verdad? Ahora, en lo que a mí respeta, yo creo que el parlamento, voy a hacer una comparación, una especie de dibujo, que eso a mí mismo me ayuda. El parlamento tiene que ser, aunque sea como alguna compañía telefónica que te dice, mira, te doy un premio, mira, te doy esto, mira que hoy es el día del padre, mira que hoy es esto, mira que... Entonces, esa sensibilidad económica, o sea, que en realidad es un poquito de show que hacen las empresas, a veces algunas empresas telefónicas o algunas empresas que venden electrodomésticos, que siempre le dan un día algo, ¿no? Porque la idea es que todos los días sea el día del padre o de la madre o lo que fuera, pero siempre existe esa promoción. Entonces, yo creo que el parlamento tendría que sacar también unas cuantas promociones. ¿Cuáles, por ejemplo? Y decir, ITV. Mira, muchachos, esto es ilegal, o sea, esto metimos la pata, no puede salir, o sea, yo no puedo alegar tanta torpeza en sacar yo mismo, siendo la fábrica de leyes, sacar una ley inconstitucional. O sea, ese tipo de cosas así tan simples, ¿verdad? Que van a demostrar por lo menos de que hay, aunque no lo parezca, un poco de sensibilidad con la gente que votó por satélite. Exactamente. Porque el voto directo es otra cosa, ¿verdad? Eso quería... Perfecto. Genial. Bueno, queridos amigos, nos vamos en este momento hasta el próximo sábado, y creo que vamos a colocar estas imágenes de esta carta abierta, ¿verdad? Es una carta abierta que sacamos los diputados. Ok, perfecto. Esto lo van a ver ahora en el material. Estamos presentando la puesta en valor, digitalización y reedición de archivos valiosos de la Fundación EcoCultura. El rescate audiovisual del Paraguay, iniciado en 1990, hoy renace con fuerza, apoyados con el proyecto El Octavo Arte les da la Palabra. Amigos de Francia, de la Asociación Granos de Energías, hacen posible que les presentemos nuevos capítulos televisivos para ir descubriendo y valorando nuestro país y su cultura, nuestras riquezas naturales y nuestra gente. La Televisión Digital del Nuevo Milenio, rescatando y valorando nuestro OMBA ETET. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!